Bueno, esto lo que vamos a hacer son chorizo a la Pumarola, poner acá en el plato, miren cómo va a quedar, esto lo hacemos en sándwich o como quieran comerlo, ponemos el menjunje ahí y acá está, así queda. Muy bien, ahora les presentamos la receta, lo ponemos en agua y le damos un árbol para sacarle un poco la grasa, lo va a hacer Héctor, los pone acá en agua y le va a romper, le damos un árbol, ¿de cuánto más o menos? Y media hora, 20 minutos para sacar la grasa. Exacto, más o menos media hora, 20 minutos para desgrasarlo un poco si no quedan muy grasosos. Acá la sacamos del agua que sirvieron, ¿cuánto sirvieron? ¿Cuánto tiempo? Sí. 30 minutos. Media hora y la ponemos, la cortamos por la mitad, la vamos poniendo ahí, ahora creo que la va a sellar con un poquito de aceite en la olla. Ahora cuando la ponemos en la olla seguimos mostrando. Bueno, acá esto la va a sellar en la olla de barro, pero bueno, ustedes la pueden hacer en una olla común si quieren. Ponemos, mostrada, es aceite de oliva, ponemos aceite de oliva. Toma, me alcanzo esto. Ahí va a echar los chorizos salteados un poquito ahí, que eso, yo no pongo directo en la salsa, pero Leo dice que... Que queda rico así, vamos a hacerlo así. Va a hacerle falta calor a eso todavía. Bueno, lo dejamos saltear un poquito ahí. Bueno, ahí ya se... no hace falta que se dore, vuelvo a decir, sino que se blanquee, ¿no? Ahora pone N, se pone... Vino blanco. Vamos a hacerle una taza de vino blanco para que me corra. Ahí está. Ahí. Ahí es, tomate cubeteado. Que nosotros estamos usando uno que viene con puré, pero de última el tomate cubeteado está bien. Tomate de lata. O de oliva le ponen puré. Y una taza de caldo. Entonces, repasamos. He hecho el vino blanco. Los tomates pueden ser de... Perita, de lata. O bueno, nosotros le llamamos cubeteado. O puede ser puré de tomate también, ¿no? El que quiere más fuerte. Esto queda más suave. Yo lo hago con puré de tomate. Héctor lo hace con... Con tomate. Condimentos. Pimentón. Es pimentón dulces. Provenzal. Ají molido. Cebolla. Entonces le metemos cebolla. Nosotros somos muy fanáticos de la cebolla deshidratada. Y el ajo. Esas dos, no puede faltar. Amamos eso. No puede faltar en la cocina nuestra. Le poniste poquito. Ah, ponela como quieras vos. Yo le pongo siempre más. Ya está. Cana. Como siempre. El caldito. Nosotros lo que pusimos fue este. Pueden usar cualquiera. Que son esos para condimentar. Pero bueno. Una vez que está eso. Vas a echar los chorizos. No pasa que vino Leo. Una vez que está eso. Dale, dale, dale. Le echamos los chorizos. Que lo cortó. Como ya habíamos visto. Lo había cortado. Lo había puesto salteado en la misma olla antes de la cebolla y eso. Si falta líquido se le puede echar un poco más de agua. Pero tienes que cubrir. Otra lata de tomate si querés echarle. Yo le echaría otra lata de tomate me parece. O no. O sea mucho, ¿no? O un poco de puré. Bueno, y ahí le echamos medio. Más o menos medio. A ver, fíjate cuánto usaste. ¿Medio? Sí, más o menos. Casi un poquito más de medio. De puré de tomate. Se le puede echar todo. Y ya le queda. Igual la guarda de freezer a salsa si quieren. También se puede hacer eso. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo de cocción, Héctor? Y más o menos una hora a fuego lento. Muy bien. Nosotros lo que le ponemos como es olla de barro. Le ponemos el difusor este abajo. Que está viejita ya. Para que no... Dale, levantalo. Ah, quema. Bueno, después lo hacemos. Le ponemos esto abajo. Para que se cocine bien a fuego lento. Y no se vaya a romper la olla. Y bueno, una cocción más o menos de una hora. Si ven que le va faltando líquido. Yo a medio tiempo le voy mostrando como va quedando. Bueno. Ahí vamos. ¿Cuánto hace que está cocinándose? Y ya más o menos van 30 minutos. Media hora. Y así está quedando. Falta igual que... Reduzco un poco más la salsa. Más o menos media hora más. Y bueno. Así que bueno. Le quise mostrar como está quedando esto. Bueno. Ya terminados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video